Muy buenos días estudiantes de la sede central de la Universidad Técnica Nacional. La mañana de hoy les damos la bienvenida a la charla inaugural del tercer cuatrimestre de 2019. Una conferencia titulada La evolución de las formas de trabajo hacia la conformación de sociedades justas. La conferencia Evaluación de las formas de trabajo hacia la conformación de sociedades sostenibles se desarrolla como parte de la celebración del año de las universidades públicas por la igualdad de género, la no violencia y una sociedad más justa. La conferencia de esta mañana estará a cargo del señor Emanuel González Alvarado, licenciado en Salud Ocupacional y Ambiente, Máster en Gestión Ambiental y Doctor en Educación. Como ustedes, el señor Emanuel González Alvarado. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí. A los directores de carrera, a don Patricia Carlos que estoy viendo, a don José Marta Rita, director de la cátedra de Humanidades, a otros colegas que estoy viendo, a don Rata Largueras, a los profesores, a Rosario y a los distinguidos estudiantes. Muchas gracias por estar aquí. Estamos hoy inaugurando este ciclo y nos pareció oportuno compartir con ustedes una conferencia que se me solicitó precisamente por CONARE en relación con el año de las universidades públicas por la igualdad de género, la no violencia y una sociedad más justa. Precisamente esta conferencia se dio dentro de este marco y me pareció oportuno un tema tan relevante poderlo traer hoy a análisis y a reflexión en este tercer ciclo que estamos inaugurando del año 2019. Así es que muchas gracias por la presencia a los estudiantes y iniciaríamos con la conferencia. Esta conferencia está en esta página, esta es una página que tiene este servidor que se va a medir y a gestión ambiental y desarrollo sostenible y ahí el que quiera puede ingresar y ahí está la conferencia para el que quiera tener acceso. Ahí permanentemente estamos subiendo noticias en materia de ambiente, de economía y reflexionando sobre los temas que más están en estos momentos amenazando a la especie humana. Vamos a tratar de verla en diferentes capítulos. Lo primero le denominamos nosotros cuál sería la evolución de las formas de trabajo para podernos ir ubicando dentro de todo este contexto. En esa primera lámina estamos viendo que el ser humano ha pasado por cuatro revoluciones fundamentales que todas han tenido como un denominador una transformación radical en los procesos políticos, económicos, jurídicos y sin duda alguna la calidad de vida de los seres humanos ha mejorado. Ante la era preindustrial los seres humanos fundamentalmente se morían de tres cosas, de hambre, de guerras y de epidemias. Esa era la característica. Cuando estamos hablando de la era preindustrial, estaríamos hablando de la primera revolución industrial que precisamente inicia con la máquina de vapor en Manchester, Inglaterra, en el año de 1745. Hay una transformación de una sociedad agrícola que empieza a concentrarse primero en centros urbanos que no existían. Manchester se convierte en las primeras ciudades que empiezan a aglomerar los seres humanos para empezar a trabajar en industrias. Y efectivamente, a raíz de esa situación, empiezan a construirse las primeras máquinas. Lo que significa que en esta etapa pasamos de la energía que utilizaba el hombre a través del agua, a través de los molinos de viento y a través de los animales, para empezar a usar una nueva forma energética. Esa forma energética se llama uso de combustibles fósiles. Y hoy significaría uso del aumento de la molécula de ceguros. Posteriormente, esa revolución es fundamental porque empiezan los seres humanos a producir más en masa. Posteriormente, tenemos una segunda revolución industrial donde aparece la luz, la energía, la electricidad. Y eso logra transformar, aumenta la producción y aumenta los procesos. En esta primera revolución industrial aparece más, en esta segunda aparece Teílor, aparece Fayol y aparece más una estrategia de departamentalización. Para caer en una tercera revolución industrial a partir de los años 60, que tiene que ver con el aporte ya de algunas de las tecnologías de la información y de la robótica. Aquí, evidentemente, estaríamos hablando, ya no de Demi, de Teílor y de Fayol, sino empezaríamos a hablar de Demi, de Durán y de Kroski, los grandes gurús de la calidad y de los sistemas de calidad. Brincaríamos, obviamente, estamos haciendo un análisis para poderse ubicar a el año 2011, donde a través de la unión o de la sinergia de las tecnologías disruptivas aparece la revolución 4.0, que es la revolución que en estos momentos nos encontramos. Prueban que en todas hay una ruptura, hay un paradigma y en todas hay, desde mi óptica, un mejoramiento de las condiciones de vida, aunque eso puede ser un poco contradictorio con algunos elementos que voy a plantear. Entonces, esa es la forma. Hoy nos encontramos en la economía de los algoritmos predictivos. Pasamos de la economía de los metales o de los grandes acumuladores, pasamos a una economía del oficio, clase del oficióperto, donde consideramos elementos de la naturaleza, y caemos hoy en la economía de los algoritmos predictivos. ¿Cuál es la economía de los algoritmos predictivos? Bueno, cuando ustedes se dan el lujo de prender la televisión y ver Netflix, cuando ustedes se dan el lujo de utilizar güeyes, cuando ustedes se dan el lujo de utilizar Wikipedia. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido es que la población humana se ha multiplicado por 14, la producción por 240 y el consumo de energía por 115. Es decir, vean ustedes la evolución que ha tenido. Entonces, evidentemente, esto ha venido teniendo un gran impacto en la población humana. Y genera asimetrías. El 20% de la población más rica del mundo recibe más de los ingresos del 80% restante. Y esto es impresionante. Este señor, que tiene una inteligencia kinésica, motora, se gana por día 202 millones de colores por día. Es decir, según la revista Forbes, Messi ganó 112 millones de euros, que fue el atleta dentro de nosotros que pueden existir, de Fórmula 1, basquetbolistas, vehiculistas, el que más generó ingresos. Esas son las asimetrías del planeta Tierra. Yo no me puedo imaginar que había uno con 202 millones de colores diarios. Efectivamente, forma parte de esas asimetrías. 1.7 millones de personas mueren anualmente, en todo el mundo escasez de agua, saneamiento o higiene. De cada cinco personas en el planeta, es decir, hay más de mil millones que siguen viviendo en la problema estrés a pobreza. Una de cada siete o el 14% está mal nutrida, en tanto que ciertos problemas de salud pública, como las pandemias y las epidemias, siguen constituyendo una amenaza omnipresente. Pero dentro de esta lógica, por eso le decimos que tenemos un mundo más asimétrico. Si hablamos del antropoceno, en la época de la pre, antes de la revolución industrial, de la presencia del hombre modificando la naturaleza, los seres humanos que habitaban el planeta Tierra en el año 1500, 1600, no llegaban a 700 millones. Hoy los seres humanos superan los 7.700 millones. Algo dice eso. Eso significa que los seres humanos viven más. Cuando en el año 1600, la expectativa de vida no llegaba a 35 o 40 años. Hoy sabemos que la expectativa de vida global promedio está en 75 años sin hombres. Promedio, promedio. Obviamente, la expectativa de mujeres en mayores de 82 en los países económicamente más fuertes y de 79 en hombres. Costa Rica tiene ese privilegio y tiene una de las zonas azules más importantes del planeta Tierra, en Nicoya, junto con algunos lugares de Italia y algunos otros lugares en Japón. De tal manera que son oficiales, es decir, la evolución de la transformación de las formas de trabajo ha generado que los seres humanos vivan más y ha generado que los seres humanos habitan más en el planeta. Entonces, significa que entre las asimetrías, hasta Haití, que es el país más pobre del mundo, la gente vive más que en esas épocas. Entonces, ahí es donde vemos que si bien hay jugadores de fútbol, como veamos Messi, que se gana 202 millones de colores diarios y hay personas que en esto están viviendo con dos dólares al día, esas son partes de las asimetrías que vive el planeta Tierra. Este ejemplo un poco nos lo refleja. Eso son un poco las tasas de nutrición en América Latina, en la parte de Mesoamérica. Si usted ve, la tasa está ya muy parecida a nivel global, en 10.3 y ha venido mejorando. Haití cierra la diferencia, que sigue con picos muy fuertes, pero eso significa nosotros que en términos generales, la humanidad, pese a esas asimetrías que ya decíamos, desde mi óptica, todas las revoluciones han hecho aportes más significativos. Se espera que los seres humanos lleguemos a vivir 110, 115 años, precisamente con toda la revolución que se está dando en la parte médica. Entonces, ¿a qué se ve amenazado el ser humano? ¿Cuáles son las formas en que el ser humano se ha amenazado? Hay formas naturales en que el ser humano se ha impactado y ustedes las pueden ver ahí. Tiene que ver con amenazas biológicas, como decíamos, la peste bubónica en Europa arrasaba a millones de seres humanos. No es muy largo, en 1856 en Costa Rica, el 10% de la población murió, eran 100.000 costarricenses, se murieron 10.000 por el cólera en la guerra contra los industrios. Entonces, eso mataba a los seres humanos. Eso está controlado, el ébola y otras grandes epidemias que se han dado, cuando usted ve, hay un gran interés de la humanidad al final por fijar esos núcleos. Ojalá fuera así para la pobreza, porque evidentemente ahí el dinero no me va a proteger, pero efectivamente hay temas que van a proteger. Entonces, eso son amenazas biológicas. Pero vean las otras, y la primera, las naturalezas, que volcanes, en los 4.000 millones de años que tiene la Tierra, han pasado por diferentes extinciones asociadas a estos elementos, en algunos cambios del clima, en otros tsunamis, en otros terremotos, y en otros, el famoso asteroide que cae en el Catán en México que hace una extinción de los dinosaurios. Pero vean las nuevas amenazas antropolíticas, vean esta que está aquí, corrupción, esta es la número uno, el clientelismo es corrupción. Cuando yo tomo gente que no tiene competencias, eso es corrupción. Esto mata a América Latina. Si vemos a Bolsonaro en Brasil en este momento, si vemos a Donald Trump, si vemos toda la historia de América Latina en los últimos años, la palabra se llama corrupción, si vemos todos los expresidentes que hemos tenido metidos en la cárcel, si este país que tiene 5 millones de habitantes no hubiera subido esos debates, este país debería ser un diamante en bruto. Aquí no hay que existir pobreza. Vean la nueva forma, volatilidad en precios de los alimentos, baja infraestructura, costo de regulaciones, crisis fiscales. El problema de la crisis no lo resolvió, pero las grandes corporaciones no se tocan, o les subsidian a los grandes políticos, intereses y los condonan, pero a nosotros, a los funcionarios públicos, sí nos meten en ayudar. Entonces, efectivamente, ¿cuál es la idea global que nosotros vemos? Es un problema, vean cómo se modifican amenazas tecnológicas, degradación ambiental, que es parte del cambio climático, pero vean las amenazas socioeconómicas que están impactando al globo terráqueo público. Entonces, ¿qué sucede? Nuestra casa común está gravemente enferma, no hay duda, no hay duda. Y, obviamente, hay una crisis que visualiza desde la salud, desde la calidad del ambiente, desde las relaciones de los fenómenos semejantes, desde la economía, desde la política, desde la tecnología, desde los valores. Todo esto hay una visión, que sigue siendo una visión lineal, una visión, precisamente hoy su día, él era un colega que comparte conmigo una página y línea, una noticia donde se planteaba un español que el cambio climático o es un síntoma del capitalismo extremo. Efectivamente, tenemos una economía que no se le pone a nada, es decir, tenemos una economía donde, desde Bacon y Descartes, recuerden que el concepto era que la naturaleza está para dominarla, la naturaleza está para transformarla y esta percepción nos ha obligado a generar modelos que no son los mejores y en la educación nos han impactado muchísimo porque nos enseñaron a repetir como una lora y ahora en una sociedad que nos pide que seamos críticos, que pensemos desde la complejidad y desde la incertidumbre que es la vida misma, nos lleva a aspectos contradictorios que en estos modelos lineales con que usualmente fuimos formados. Entonces, recuerden que la conferencia tiene que ver con sociedades justas. Los países han acordado movilizar sus esfuerzos durante estos 15 años y poner fin a todas las formas de pobreza, luchar contra las desigualdades y enfrentar el cambio climático. Cada país debe ajustar sus políticas, presupuesto, normativa que se requieran para llevar acciones concretas. El oro se traducirá en sociedades más justas. Y la humanidad ha ido apostando a través de las Naciones Unidas al desarrollo de estos objetivos de desarrollo sostenible que los gobiernos a nivel global se están comprometiendo a ejercer recursos y presupuestos para ver si podemos equilibrar estas acciones que como ven ustedes tienen que ver desde los problemas ambientales, desde los problemas de la pobreza, desde los problemas de las asimetrías. Las universidades costamericanas se están comprometiendo a desarrollar acciones en esta línea. Ya la Universidad Técnica Nacional debe desarrollar su plan estratégico y ajustarlo precisamente a esta línea porque esto tiene que ver con la posibilidad de generar sociedades justas, sociedades justas que están relacionadas con la inclusión y el acceso a la universidad, que están asociadas a la inclusión de la no pobreza, de la mejor calidad de vida. Si ustedes ven esos 17 objetivos permiten eso a nivel global. De ahí que el tema de la conferencia es que sí. Pero entonces decimos nueva forma de trabajo. Ya el Papa Juan Pablo II había publicado una famosa encíclica a la obra en ejercicio relacionada precisamente con el derecho al trabajo humano y me parece que es importante repasar aquí algunos conceptos. él es el trabajo elemento clave y permanente tanto de la vida social como de las enseñanzas de la iglesia. El trabajo es la clave esencial de toda la cuestión social desde el punto de vista de bien del hombre. El trabajo tiene un valor ético que está vinculado al hecho de que quien lo lleva a cabo es una persona, un sujeto consciente libre, es decir, un sujeto que decide por sí mismo. El valor del trabajo humano no depende del tipo de trabajo que realiza, sino del hecho de que quien lo realiza es una persona. El primer fundamento del valor del trabajo es el hombre mismo, su sujeto. El traslado está en función del hombre y no el hombre en función del trabajo. A pesar de la fatiga el trabajo es un bien para el hombre y es un bien digno, es un bien de su humanidad. Mediante el trabajo no sólo se transforma la naturaleza adaptando a las propias necesidades, sino que se realiza a sí mismo como hombre, es más, se hace más hombre. El trabajo es el fundamento sobre el que se construye la vida en familia, sin trabajos imposibles de poner de medios de subsistencia para la familia. Me parece que es una encíclica maravillosa que refleja sin duda alguna el don del trabajo como un proceso de transformación en la naturaleza de apropiamiento y de incorporación desde una visión del humanismo, no desde una visión de la explotación, no desde una visión de la exclusión y eso nos parece que es un tema vital para la construcción de sociedades justas y precisamente si nosotros vemos en este año dos cosas son muy importantes. La primera, la carrera de salud ocupacional de ingeniería y ambiente que tiene esta universidad que inició en el año 1979 y que me tocó iniciar a mí con 17 años, pongan a pensar ustedes lo que me ha tocado vivir en esta universidad y que hoy cumple honrosamente 40 años, ha jugado un papel clave de que éramos el antiguo cura y la Organización Internacional del Trabajo definió para este año un lema, recuerden que la Organización Internacional del Trabajo es un ente tripartito conformado por empleadores, por el Estado y por los trabajadores y desde ahí se gesta y se generan muchas normas y regulaciones que pretenden ese equilibrio en esa trilogía y efectivamente la OIT cada año define un lema, este año el lema de la OIT es un futuro del trabajo seguro y saludable y nosotros cumplimos 40 años de forjar prevención en materia del riesgo del trabajo y esta es una diapositiva del Consejo de Salud Ocupacional quien emite también una directriz en ese momento. Entonces vean que la conferencia no es casualidad ni el lema que estoy exponiendo es casualidad responde a una visión del mundo sobre un tema que hay que empezar a enfrentar y planteo este señor que se llamó Bernardino Ramazzini porque don Bernardino Ramazzini fue un médico italiano en la Universidad de Pado en Italia escribió un libro famoso que se llama Artificum de Atriba Articulum Artificum de Atriba de Morbis Artificum de Atriba de las enfermedades de los artesanos y logró describir 50 enfermedades clásicas de los artesanos en la era preindustrial lo más importante es que Bernardini logró establecer una relación causa-efecto en la anamnesis clínica cuando ustedes se sientan donde el médico y les hace un montón de preguntas dónde vive cuántos años tiene de que se murió su abuelo su papá su mamá él incluyó una frase que llama ¿en qué trabaja usted? e hizo una relación directa entre el ambiente laboral y las enfermedades laborales es una obra maravillosa está en la página yo no canso leéérmela porque además es un tratado de epidemiología es un tratado de historia es un tratado que humaniza y transforma y él describe las enfermedades clásicas de esa época las nodrizas por ejemplo nodrizas eran mujeres que en los mercados llegaban con leche materna y ponían sus senos con leche materna a disposición de otros niños o hablaba de las enfermedades de los herreros o de las enfermedades de los que limpiaban las placas o de las enfermedades de las mujeres dedicadas a la santa oración o de las mongas es decir es un tema maravilloso que obedece a una revolución agrícola completamente en armonía con la naturaleza y muy artesanal según la organización internacional de trabajo las nuevas formas del trabajo son se vinculan hoy a cuatro grandes ejes el primer eje es el cambio climático es decir cómo el cambio impacta las nuevas formas del trabajo cómo la tecnología impacta las nuevas formas de trabajo cómo exactamente la organización y los métodos de trabajo y la demografía están impactando a nivel global las formas de trabajo vamos a empezar con la primera que es el cambio climático en esta impactos este es un tema que todos los días sale la noticia aquí estoy haciendo un resumen New York Times plantea esta fue hace menos de un mes y medio el cambio climático hace más pobres a los países pobres recordemos que los que más se ven afectados en el cambio climático son los pobres efectivamente lanzan gritos con el clima en unos 100 países alumnos se movilizaron esto es el alto de México Costa Rica se une a coalición para combatir el cambio climático desde la política fiscal y financiera el cambio climático a correr a los delfiles esos son cuatro vean ese es un un periódico electrónico de Madrid de España si ustedes ven ahí vemos que todo el mundo son temas que todos los días salen la noticia por relación pero además no es que sale es que sentimos los cambios del clima en nuestras condiciones fundamentalmente el clima ha cambiado por la condición de la modificación del uso del suelo creo que ese ha sido uno de los impactos más significativos que ha tenido esta es la sede central esa es una toma que se pudo haber hecho hace unos dos años la fotografía y efectivamente ustedes ven un común denominador esto es un ecocampo por aquí está el bosque esa camina que estaba empezando estaba bellísimo esto para los que saben que ahí está lleno de árboles si ustedes ven el común denominador en el cambio del uso del suelo está que efectivamente los árboles los podemos cortar hay una transformación que en estos momentos es una transformación urbana industrias sin modo aquí está aeropuerto internacional parques industriales centros urbanos es decir que la modificación del uso del suelo es un aspecto permanente esta es una transformación industrial este es un proyecto que he venido yo forjando hace 22 años un jardín botánico pero vean ustedes el problema efectivamente de los monocultivos llámese piña llámese palma africana llámese café llámese banano llámese trigo llámese construcción de condominios como vimos entonces eso ha venido impactando la forma del uso del suelo efectivamente y vemos que no se generan corredores biológicos que articulen entonces los grandes perdedores es que esto se hace un desierto como ustedes lo ven la desertificación genera eróticos problemas de erosión y sedimentación que va a parar las quebradas con uso de fertilizantes planiciedades y el impacto que se tiene ahí estuvimos precisamente en una piñera y cuando usted escucha el pensamiento de estos señores y uno lo respeta pero por lo menos yo lo comparto son pensamientos claros de que el que me interese es la producción y la producción y la producción que es un tema que platica y maturica y maturica porque vivimos en una sociedad de estados entonces el estados es muy importante el estados genera cosas genera cosas genera personas genera y la corrupción que vivimos cualquier cosa genera y aquí tenemos también entonces es importantísimo entender cómo funciona nuestro clima porque una cosa es el estados trabajadores porque si me voy ahí ya no me hago es decir hay que entender claramente que el clima o el planeta tiene que ser una sola actividad el planeta no está fragmentado lo que esté pasando en la Amazonía entonces está impactado a nosotros ustedes vieron que las tormentas en Sahara llegan a Costa Rica en material particulado y nos impacta en las vías respiratorias pues no somos ciudadanos de Villanita como que si no nos perdemos ni ciudadanos de Palmares somos ciudadanos planetarios que compartimos una biósfera y un común el sistema climático es un suelo se le llama ecosfera este es el problema un sistema energético que los combustibles que se pega aquí y aquí están los glaciales que se están dividiendo entonces el efecto albedo no va a poder reflexionar la luz porque recuerden que el blanco refleja todas las ondas de luz el 100% el negro sobre todo es que los feras los océanos que en estos momentos se está captando todo el CO2 porque como vemos en esta lámina podemos contar los árboles entonces el ciclo de la fotocéntese no está que captura precisamente el carbono y libera el oxígeno si no hay árboles que los puedo contar ese ciclo se muere obviamente y obviamente son los males los que están capturando esa molécula entonces el mar aumenta su temperatura se defiende y se acidifica con los problemas que ya sabemos entonces efectivamente ver aquí la parte antropocéntrica lo que se manifiesta aquí están los famosos gases que forman parte de nuestra cotidianidad ustedes respiren y votanse vos van a servicio sanitario y votan metano somos un cuerpo de balance de masa y energía eso le pasa al planeta tierra un órgano perfecto que se autoregula que se autotransforma que está vivo es un órgano vivo esa es nuestra casa la casa de todos ustedes ustedes no hablan a la casa patada cuando llenen pues parece decir que nosotros ya hablamos de la dieta patada ahí está el vapor de agua la molécula de óxido de carbono el metano los óxidos nitrosos el oxono es decir eso es lo que naturalmente constituye nuestra noche esta molécula de CO2 que era preindustrial estamos hablando desde la máquina de vapor eran 280 partes por millón hoy esta molécula ha subido a 405 partes por millón entonces ¿qué es lo que ha significado? que evidentemente si ustedes ven todo cuando decíamos que la tierra había sido impactada todos los residuos que quedaron en el subsuelo fue lo que ese humano utilizó como combustibles fósiles y es la energía que mueve el mundo el 82% de la energía del planeta tierra se mueve por combustibles fósiles lo demás son energías renovables pero sigue siendo ¿por qué? porque combustibles fósiles no solo nos mueve el vehículo que ustedes se transportan porque también mueve toda la industria de los fertilizantes la industria de los calicidas que tienen que ver con la producción verde pero además las camisas que ustedes hagan están hechas con esa molécula y además los fármacos que tanto impacto positivo hacen nuestra vida para vivir más entonces no es fácil deshacer la molécula de C2 no es sencillo entonces ¿qué significa eso? esto significa que en los últimos 10.000 años la temperatura de la tierra se ha mantenido en 15 grados centígrados promedio hoy esa temperatura ha aumentado un grado centígrado la única especie que ha podido variar el clima se llama el hombre no hay otra especie con lo que está significando un grado centígrado en nuestro hombre eso es lo que sucede entonces tenemos un sol una energía que entra que quiere generar reflexión recuerden que son gases de luz son ondas esas ondas pueden ser gamma alfa, beta infrarrojos ultrarrojos se usan también para fines médicos para ver que tiene problemas una radiografía se utilizan medios de contraste donde se utilizan rayos X muchos de estos para también prevenir cáncer y estos elementos también cuando esta parte va a salir de la tierra esta onda de luz también se convierte en radiación infrarroja al convertirse en radiación infrarroja no reflejada aumenta la temperatura entonces esa molécula ha venido haciendo el CO2 fundamentalmente que la temperatura aumente un grado centígrado y aquí vemos los datos de la NASA empezamos con 375 partes por un millón y vean ustedes a lo que estamos llegando de parte de CO2 en la NASA el otro tema efectivamente es que también que a la temperatura del año 1880 como ha venido aumentando hasta llegar a un grado centígrado estos son datos de la NASA esos números estoy sacando y tenemos también efectivamente esta también es muy importante porque durante el impacto del cambio climático a nivel global por continentes ustedes lo pueden ver en América del Norte en el caso de IEM con los glaciales cuatro graditos significa que es muy alto también la parte verde tiene que ver con sistemas biológicos esto es en el caso de América del Norte Europa África toda la parte biológica y toda la parte de sistemas humanos gestionados esto refleja sin duda alguna el impacto global que ocasiona el cambio climático entonces cuál es el impacto del cambio climático en los seres humanos porque recuerden que estamos hablando de fórmulas de trabajo entonces cómo las fórmulas de trabajo están siendo impactadas en este caso lo primero es que ya vimos que es mediado por ecosistemas que hay un desequilibrio en estos esquemas que afecta el clima y eso genera enfermedades los vectores que antes no subían porque la temperatura por medio de San Pedro del Cuazo o del Cuacito se mantenía en 15 grados porque ahora no está ahí si no está en 20 encuentran una nueva forma de vista y eso ha venido impactando que grandes vectores estén impactados son las que antes no se impactaban con todo lo que tiene que ver en infecciones transmitidas por agua alimentos y calidad del aire como vamos en el caso de las grandes tormentas del Sahara como eso también implica impactos que en la salud de las personas el otro tema también es como un aumento del calor imagínense ustedes los trabajadores que trabajan en lugar de unos cultivos piña melón sandía café el impacto que ellos ya tienen hay muchos problemas sobre radiación ultravioleta hay problemas de cáncer de piel y evidentemente problemas también por inundaciones cuando vemos altísimos niveles de escorrentías por lluvias aumentan las precipitaciones luviales que han vivido impactando tormentas en centros forestales lo que acabamos de ver en estos momentos en la Amazonía que cada vez se vuelve más complejo y tenemos también otros como aspectos mediados por instituciones que tienen que ver ya con elementos más como la parte de salud ocupacional la violencia el conflicto y la salud mental que nos generan a nosotros todos estos conflictos ok entonces ¿qué se puede hacer? ¿qué es la pregunta? ¿qué puedo hacer yo ante el cambio climático? hay dos formas que yo puedo tratar de evitar el cambio climático la primera es descarbonizar la energía que tal vez usted lo ha escuchado ¿qué es descarbonizar? quitar la molécula de CO2 Costa Rica se está comprometiendo así para el 2050 a descarbonizar descarbonizar significa que usemos que usemos cargos eléctricos que usemos energía eólica que usemos energía solar que usemos de masa que usemos de 30 eso es descarbonizar ¿y cuál es la otra forma que vimos? ¿no queda otra más que se separa de árboles? no hay otra ¿cómo hago yo para capturar el CO2 de la atmósfera? ¿quién lo captura? ¿cuáles son los vertederos? los ángeles entonces si no hay árboles no hay nada entonces está muy claro las dos cosas que tenemos que hacer y aquí hay dos temas fundamentales primero vemos cómo las comunidades se ven impactadas ustedes ven ahora cómo Guadalcaste y hay grandes provincias que empiezan a tener sequías mayores que tienen que ver cómo el gobierno hace estrategias de protección hay lugares donde se van convirtiendo en desiertos más significativos la infraestructura ahora vamos a ver un ejemplo puntual como lo que ocurre acá a Goto la población que tiene que ser y aquí hay un tema fundamental para todos los estudiantes de salud ocupacional y ambiente que cada vez se les consolida más el negocio en lo que se llama gestión integral de protección del riesgo de desastre y este otro tiene que ver con la parte de gestión ambiental y recurso hídrico vean volvemos sembramos algo de restauración conservación y manejo sustentado de los ecosistemas creo que es lógico el asunto y vamos a poner un ejemplo para ver cómo es que funciona esto cuando hablamos de vulnerabilidad nos podemos exponer y pongamos un ejemplo lluvias intensas que hay tanto ahora o vientos sequías ciclones tropicales o de calor pero veamos lluvias intensas y pongamos un ejemplo lluvias intensas es el caso del huracán moto veamos la sensibilidad o impactos observados creen ustedes que esa zona de upala tenía degradación de vegetación natural que dicen ustedes sí o no levanten la mano no muevanse digan algo no les de miedo aquí no hay nada pica la universidad está para eso para hablar para reflexionar no para estar sentado ahí con miedo el viejillo este está fue como uno asusta levanten la mano los que creen que hay degradación vegetación natural bueno uno lo levantó por lo menos efectivamente esa es una zona que tiene degradación vegetal fragmentación de vegetación susceptibilidad de inundaciones creen ustedes que es una zona que es susceptible de inundaciones sí verdad baja escolaridad de la población es el bandón que tiene más bajo educativo acceso a agua potable Costa Rica en eso sí tenemos agua potable y acceso el 98% de la población acceso a vías de comunicación también menos condiciones de vida acceso a créditos no sé si vieron un reportaje hace como 15 días precisamente antes no se dijiste lo que pasó con el huracán Otto la gente que perdió todo sus casas le dieron un subsidio porque alquilar otras casas en estos momentos les quitaron el subsidio pero están sin el subsidio y sin la casa y tampoco tienen acceso a créditos entonces ese es un tema difícil alertas tempranas ¿cuál alerta? a las 4 y media de la tarde la gente estaba sentada tomando café creyendo que no les iba a pasar nada capacidad institucional recuerden el alcalde que hiciera plan regulador que era el plan regulador que estaba escondido en el escritorio y vinculación interinstitucional ahora sí veamos eso eso es otro esta es una zona natural de allanamiento precisamente por eso hay cienes tantos arros y muchas cosas pero es una zona natural de ese tipo es decir que un plan regulador debió haber planteado unas cosas o prevención sobre este tema entonces vean que eso es claro cómo se puede haber afectado esta es la carretera Fernando Soto esto es en 1960 lo único que ha cambiado tenía que establecer recomendaciones a ustedes y que después de la platina lo arreglaron después de eso eso también no ha ganado eso no ha pasado nada y eso es hoy entonces para ir que quesamos a hacer dura hoy y medio dos horas es decir en dos horas en el siglo último ya debe estar sentado el canibá cuando es un pequena al menos eso es lo que nos tiene aquí es algo eso es lo que imagínense ustedes el costo de esos unificios y aquí estamos bien este es el car de nosotros a la como se dice a la buen te doy con pocas palabras y me muestra como es caro ustedes no saben todo lo que hemos tratado de hacer el ISO duró cinco años cambiando el coste para poder reunir a la gente deben reunir a cinco instituciones agraria al BOPE a la municipalidad a la municipalidad a la municipalidad todo es por aparte una tiene que ver con la acera otra tiene que ver con el poste otra tiene que ver con el derecho viva y la municipalidad no sabe para qué tiene que ver pero cobla entonces vean esto es una frustración terrible ya que han existido muertos muchos han ido jóvenes en moto el último quedó en esta alcantarilla por aquí ya se han muertos yo viví mucho tiempo por aquí y vi unos tres o cinco personas se murieron y esto es el barrio chino allá en San José esto es un tema terrible ya sabemos que es una debida terrible en el manejo de los residuantes para decir que que es pésimo nosotros pasamos desde el gas 7 al gas al gas al gas al gas al gas al gas cuando incluyeron esta variable que van a incluir los residuantes de 7 a 5 pesos pese al esfuerzo que se está haciendo en estos momentos por ganar cosas aguas en una planta enorme que se está haciendo ya por el lado de Paz y aquí está en la grasa una planta también afuera ahora si ¿cuáles son las nuevas formas de trabajo? entonces ¿impacto en el cambio climático en las nuevas formas de trabajo? no y en la sociedad civil junto entraríamos a otra ¿cuál es la realidad actual de la forma de trabajo sin impacto en la calidad de los trabajadores y la sociedad? economía informante ahora vamos a ver los datos de Costa Rica el 80% de la población activa claro en algunos países se concentra aquí ¿qué pasa si nosotros tenemos economía informal? veamos los datos de Costa Rica la economía informal es la gente que está pulseando que probablemente no tiene seguro social que no tiene exceso con ese riesgo de trabajo ni que está cotizando por una pensión Costa Rica actualmente este dato era si ustedes lo ven aquí decía informal 819 mil hoy sabemos que es un millón hoy sabemos que la tasa de desempleo ya es un 12% entonces efectivamente esto es una situación muy difícil y con relación a los riesgos del trabajo veamos accidentes 127 mil y volvemos solo a los accidentes no hay enfermedades esa es una cuestión que se arrastra históricamente solo se arrastra de accidentes y no enfermedades del trabajo efectivamente los factores circunsociales y el estrés y muchas formas de trabajo están impactando más desde nuestra visión y desde la economía como eventos repetitivos entonces este es un tema muy importante que hay que visualizar también que nos tiene pero veamos a la población asegurada según ellos una población ocupada por 1.522 mil veamos asegurados por la caja asegurados por riesgos de trabajo lo que significa que estos datos nunca han tenido que manejar un superlifo total hay un problema en los sectores hay un problema en los sectores y vemos también en el caso de otro de por lo informal como decíamos los temas y vean la gente que se accidenta si nosotros vemos guardianes conductores de camiones mensajeros estibadores carniceros y afines piones agropecuarios piones agrícolas si ustedes ven a qué revolución es eso a la revolución 4.0 cuando hablamos de procesos de automatización o estamos todavía en la revolución 3 o estamos en la revolución 2 entonces vean que el péndulo sea frío y capra cuando hay un abrupto de un paradigma pero el péndulo baja y baja su quiere decir que el péndulo nuestro pareciera más está precisamente en la revolución 3 pero en estos momentos ustedes ven las grandes corporaciones nuestras en el parque de Coyol que ya están pulseando que hayan procesos automatizados porque ya Costa Rica no puede seguir convirtiendo formado de obra barata porque no es competitivo ahí es donde la universidad técnica tiene un rol fundamental en la revolución 4.0 esta universidad debe y asumir el liderazgo y el diplomado cuando sale del lateral nos desafinó ventaja competitiva y con una universidad técnica solo que ustedes tienen que aprender a hablar inglés ya no podemos tener eso además vaya mismo ahora coja una computadora va a tener una aplicación mentira y no hable inglés ya joder que no hable inglés está condenado a tener empleo perdónenme y quedarme tan duro háganlo ya estoy en el aeropuerto de Atlanta hace un mes y ya en un joven le toca con la espalda de Manuel no ha ingresado de la carrera de salud feliz porque ellos se sienten orgullosos y el profe estoy trabajando en grandes corporaciones con negros se sienten orgullosos pero ya profe se lo están yendo alrededor de la vacía tengo que contratar a una nueva persona son mejores los nuestros llamo a una muchacha de la iglesia y le den que se sabe algo y la iglesia y no no la podemos contratar profe hay que hacer algo esta universidad sea lo que quiere decir ya es eso y es que me transformas porque en estos momentos el lenguaje es duro duro así que empieza con esto el otro tema es que decíamos con esto que efectivamente vean como los sectores nuestros tienen siendo la otra de la agricultura que gana la construcción es muy probable que esto esté ligado también a aspectos asociados a la crisis agrónica ustedes saben que la construcción revolución de la economía y eso la parte agrícola que está ganando y la parte del sector el otro tema es que hay los riesgos nuestros riesgos tienen siendo riesgos característicos precisamente de una revolución tres o dos son riesgos mecánicos riesgos con fabricación física riesgos químicos y biológicos físicos y no especificados o no responden no puede ser posible es un problema que no es un riesgo como el siglo XXI usted va a decir esto para que no hay vergüenza no tiene que haber vergüenza no puede ser posible y otro tema son los trabajadores migrantes ustedes lo saben si en este momento la idea no va a vivir en eso salvadoreños hondureños y matematecos cuando se están desesperados en esa migración a buscar el Estado mexicano pero ya no se queda en Estados Unidos se queda en México porque se está quedando ahí Costa Rica tiene una gran también muchos nicaragüenses que trabaja mucho en la zona norte efectivamente y muchos están indocumentados entonces no tienen acceso a un breve alrededor del trabajo a su seguro social y acceso a una presión entonces efectivamente el trabajo de los trabajadores migrantes es un problema alivio el otro tema tiene que ver precisamente con las nuevas condiciones de trabajo que efectivamente generan problemas más que todo económicos aquí hay un problema terreno con la parte económica los trabajadores recuerden que país se ha invertido el mundo se ha invertido las estadísticas a veces hablan solo yo como ejemplo sencillo por parte de mi padre tengo 26 primos por parte de mi madre tengo 25 mis hijos tienen 5 primos y mis hijos yo de los 2 de años y además de esos 3,5,8 y nosotros vamos a morir entonces se necesita la verdad no nos vamos de nuevo con las estadísticas ves como una generación a otro pasó de 51 a 5 y la generación de ellos parece cierto que ya por eso hay una gran influencia en mascotas a las perros que tienen en la casa les pagan 12 mil pesos por peladas y yo pago 1500 de vez en el cubano y se quiere decir que en un año yo puedo pelar como 10 veces en 3 años entonces aquí hay patrones que se están invirtiendo hay patrones que se invirtiendo también con relación a ese sentido y obviamente los valores de datos son los más vulnerables aunque vivamos más nos volvemos más vulnerables a ciertos factores de riesgo aquí tenemos los más jóvenes también pasa lo mismo los más jóvenes están con toda la energía con toda la fuerza y muchas veces creen que pueden hacer cosas que sobrepasen sus propias capacidades o se les sobre explota por esa condición ese es otro tema no solo en eso si ustedes saben la situación que se está viviendo muchas veces los contrata hasta 3 meses no más de 3 meses para no estar pagando con condiciones laborales los pasan subcontratando y en unas condiciones muy particulares que también se lleven y luego tenemos las consideraciones de género que dicen lógicamente hay ciertas condiciones o ciertas ocupaciones que pueden generar condiciones más excesantes esa foto se le han tomado un palo con vitales en una planta de vacadora de yuca y las condiciones ahí eran un exceso de jornadas laborales y problemas económicos muy serios entonces vean lo que dice la OIT que es completamente concuente con lo que se acaba de plantear ellos dicen las estimaciones de enfermedades lo que sigue sustentando una gran preocupación en los países desarrollados por los actores de salud como el cáncer y los tratores del sistema post-consular y las enfermedades de salud natural ¿por qué? porque también es interesante Costa Rica a nosotros vivimos de los dos en este país de su género en esas antimetrías que tenemos ¿de qué se está muriendo la gente de Costa Rica número uno? de problemas antifasculares número dos cáncer y número tres violencia aunque en estos momentos parece que estamos en Medellín en Colombia donde estaba Pablo Escobar la vida con el montón de psicanal y jóvenes que se están muriendo en las calles que hasta quedan miedo y vemos como una prensa o lo oculta o será que nosotros los seres humanos cuando vemos ciertas cosas bloqueamos el sistema de preso central pero lo que está viviendo es que también es una epidemia todos los días matan un joven entre 18 y 25 años por el cigareto por la economía más perversa que es esa economía de la trata la economía que está fundamentada en la prostitución en las drogas en el lavado de dedos en el secuestro en la extorsión eso nos pone a pensar ¿cómo se parece que es más inclusivo buscar mejor reformas para poder salir adelante? pero eso es un tema terrible vean ustedes corazón número uno y vean que salud ocupacional y ambiente se ven impactadas entonces nosotros nosotros le hacemos frente a la enfermedad del primer mundo sino que le hacemos frente a la enfermedad del tercer mundo entonces para que no le falte estamos en los dos lados muchos accidentes de trabajo de enfermedades sin notificarse ya les decían ¿cómo se tiene una deuda histórica en esto? entonces vean cómo va muy bien y mejorando el sistema de registro ya les explicaba cómo no tenemos registro hasta ahora entonces vean que lo que plantea la UIT es congruente con lo que les estoy diciendo con los datos que habíamos de este país el otro problema tiene que ver con las bases tecnológicas se ha venido trabajando mucho en biotecnología en nanotecnología en nuevas conformaciones de moléculas también y eso también es un nuevo formato de trabajo nuevos riesgos químicos que se exponen los trabajadores y va generando también otro tipo de factores que tenemos que hacerle frente entonces no lo hacemos frente a los trabajos empresariales poco operativos poco automatizados sino que también vamos haciendo frente a estas nuevas formas de trabajo y ahí lo estamos viendo ahora todo lo que tiene que ver esta es una industria que está muy cerquita de aquí a la tecnología que está ahí a la salida por la autopista ellos casi que resten todo el banano a Ecuador ya esta es una forma donde esas plantas van ya genéticamente modificadas para que no hayan plagas que las golpeen y todas esas cosas que se trabajan en los obligantes y obviamente todo lo que tiene que ver con las tecnologías de la información y los aspectos que eso va a cambiar en estas sabemos que hay hablábamos de la tecnología hay problemas asociados por lo menos en las experiencias que nosotros hemos tenido se habla más en los países desarrollados que el empleo aumenta es muy probable que por el exceso nos cerramos a poder en las situaciones en el caso de nosotros esa situación difiere y tenemos también lo que hablábamos de estrés laboral estos son concentros y sobre también los hábitos de las culturas que deben de asumirse los riesgos de hoy pues es casi una mordadura de una elección pero que vean que también los trabajadores se exponen a esto por el cambio climático obviamente las temperaturas las hacen salir más ellas no encuentran dónde estar en los grandes sectores agrícolas y ha habido un gran aumento en eso y estos son riesgos biológicos en el caso de esto es el nivel en el hospital esos son los exiliados por más manejos de esos tipos de productos aquí tenemos todavía ese incleño y contaminación por agroquímicos hay gran problema Costa Rica tiene una de las mayores cantidad de plaguicidas per cápita a nivel global recuerden que Costa Rica en el caso de la piña y otros productos y usan muchos fertilizantes da una intoxicación que me tocó ver por aquí las mujeres iban desde el pan y por aquí iban aplicando plaguicidas es decir que en el año del siglo XX no sería esto que no puede ser posible y esta foto yo la tomé y esto es en la zona sur donde efectivamente esta técnica yo les digo que esto es como chorrear café con plaguicidas es lo más arcaico y artesanal que no podemos si dicen cualquier momento de los servicios tienen que ser el sistema de tuberías completamente para poder hacer ese tipo de trastornos entonces significa que hay que hacer toda la transformación a nivel nacional les decía de los riesgos químicos y en el aumento y por la parte de la nanotecnología va teniendo un gran impacto ahora sí ¿qué pasa con la revolución 4.2? ¿cuáles son las nuevas formas de trabajo? y entonces ahí me tocó estar en la universidad de Wisconsin hace un mes y medio y en la industria que produce el 80% de un robot a nivel mundial y efectivamente esta es lo que nosotros en teoría tenemos lo que es una nueva economía los algoritmos predictivos todos los que son las tecnologías de información que nosotros ustedes lo accesan en el móvil que ustedes saben efectivamente entonces sí entramos como les decía ya Costa Rica no va a poder seguir convirtiendo una forma de obra barata eso ya empezó a dejarse desde el año 2000 cuando las maquilas que producían los pantalones y bares la ropa interior la obra de vehículo en Turrialba empezaron a desplazarse a zonas con economías más desfavorables empezaron a entrar los call center a Costa Rica interna en el estado del año 90 donde ha habido una transformación por relación a las tecnologías de la información y hubo que transformar el modelo cognitivo hoy específicamente después de eso están conscientes primero con apuestas luego empiezan a especializarse un poco más en finanzas y recursos humanos y hoy tenemos la industria médica pero ya ellos plantean que necesitan automatización porque ya no es un problema de la vida local en la vida global ya no se complica por eso por eso Costa Rica tiene que dar una transformación de la reconversión industrial y esto es la universidad de la universidad de punta de Costa Rica para subir esa transformación no hay otra en esas nuevas formas de trabajo decíamos este es un ejemplo interesante esta foto la tomé Secures ahí ustedes ven que es una planta de apacadora de piña ahí ustedes pueden ver una transportadora normal es decir naturalmente se va desplazando la piña este ya es un robot donde se dan otras cosas vamos a ver si bueno este es un video de un robot que va ahí no sé si lo podemos ver que selecciona fruta por eso por eso vean que puse los dos ejemplos vean ahí si ustedes están viendo ya las cajas el robot primero escanea y luego empieza a seleccionar por color lo mismo se hace con la industria de los medicamentos y ustedes tienen la barra transportadora donde teníamos que 20 personas empacando piña entonces vean ustedes como estas formas siendo alguna nos van ocasionando y eso es así a nivel global es decir ya eso es irreversible efectivamente como decíamos nosotros no es que esto es un sueño de marihuana no no es una realidad puntual concreta que ya las industrias que nosotros en estos momentos hemos tratado de ver las cajas es interesante porque va a estar en todo el video donde hasta lo paletean es decir lo mete lo ajustan y va de nuevo al contenedor efectivamente digamos que esta industria que ya no debería tener arriba y él les va seleccionando por color las frutas entonces efectivamente estamos viendo y ustedes lo ven es decir si ustedes ven la nave de laboratorios que tenemos ahí los colegas que están en electromecánica y en electrónica están desarrollando proyectos que van hacia eso nosotros tenemos ahí equipos de última edición es decir aquí tenemos nosotros equipos para desarrollar cada vez de la casa a través de la domótica que ya no ni siquiera los profesores tienen que estar aquí ojalá para que hablemos de 115 pero ya no tienen que estar aquí es decir ya desde ahí los profesores pueden desde la casa ven programar la lección para eso se hizo esa gran inversión ahí está hecha esa inversión ok entonces efectivamente ustedes oyen y escuchan hablar mucho de ciudades inteligentes economía los algodernos predictivos internet de las cosas el dictat análisis de datos productos inteligentes redes inteligentes esto se ha transformado y no lo damos cuenta probablemente ustedes sí porque nacieron muchas cosas tecnologías en el caso nosotros pues hemos sido inquietos pero efectivamente esto no lo pasa no lo paga nadie son balances de masa de energía ya vimos que el 80% de los seres humanos en el mismo lugar van a vivir ahí esa foto la tomé en Japón y vean ustedes el orden de esa ciudad aquí con San Mateo vean un tren seguro que ese es de los otros entonces comprado en España como los señales de tierra vean ustedes la parte peatonal es decir es otro mundo ciudades diferentes no hay impactos visuales aquí está toda la cuestión para que los no vivientes puedan desarrollarse es decir eso por ejemplo que hacia que van esas sociedades y lógicamente empezamos de producción inteligente de sociedades inteligentes de energía inteligente de compañía solar de movilidad inteligente cuando ustedes ponen Waze y la parte de salud que también ha venido transformándose de muy buena y luego vamos teniendo las iguales son los retos aquí también vamos a ir un poco concluyendo porque el tema traemos a Leonardo Boff y Leonardo Boff nos dice lo siguiente que es un poco es una reflexión muy sana que es un gran dice recuerde que estamos hablando de sociedades justas una sociedad solo puede ser considerada sostenible si gracias a su trabajo y su producción se hace cada vez más autónoma es decir cómo no dependamos de las grandes corporaciones que nos definen los paquetes tecnológicos que nos definen todo si nosotros no podemos generar investigación si nosotros no podemos generar atentos y seguimos dependiendo económicamente las grandes corporaciones estamos jodidos los grandes países a nivel global los grandes países nórdicos han podido apostar en la educación y la educación como una forma de transformar eso mientras nosotros sigamos ligados con los paquetes tecnológicos estamos jodidos la investigación en este país no existe no existe es muy poco lo que se puede desarrollar y está en manos del sector privado aunque la Universidad de Costa Rica ha venido haciendo grandes esfuerzos históricos el año pasado publicaron un libro que se llamaba ciencia corrupción y tecnología y efectivamente el 70% de las investigaciones eran en el campo de la humanidad y no de la tecnología entonces ese es un reto y un desafío que esta universidad también tiene que solucionar si ha superado niveles de salud de pobreza la pobreza es el peor mal que puede existir en la humanidad es un mal deligrante de la vida la pobreza es la peor cosa que le puede pasar a una sociedad o si está en cuenta de reducirla si su ciudadano puede trabajar decentemente si la seguridad social está garantizada para los juzgados cuánta gente hoy hay amigos míos de mi generación que nunca terminaron una universidad que no pudieron estudiar que hoy andan desesperados que no tienen empleo y que nunca cotizaron con reyes de seguridad social mire Manuel denme un trabajo en lo que sea ¿cómo hacen un agudir o para los que son demasiado jóvenes o demasiado mayores para tener acceso al mercado de trabajo si se busca constantemente la igualdad social y la política y la igualdad de género si se reduce la desigualdad económica a unos niveles aceptables lo cual no significa que no puedo usar recursos no renovables pero al hacerlo debe mostrar mejor racionalidad especialmente por amor a la tierra que tenemos y puede hacerse solidaridad con las generaciones futuras pero lo cual no significa que tenemos recursos no renovables es decir lo que plantea es que efectivamente tiene que haber un equilibrio en esas condiciones una sociedad sostenible cuando se organiza y se comporta de tal manera que a través de las generaciones consigue garantizar la vida de los ciudadanos y los ecosistemas en los que están insertos finalmente una sociedad sostenible si sus ciudadanos son socialmente participativos y de ese modo puede construir una democracia socioambiental abierta continua yo creo que esta definición bellísima de Bernardo nos apunta a todas esas incongruencias o a esa gran meta que debemos de tener los seres humanos para poder construir sociedades más justas entonces no hay duda que se requiere que exista una gran alianza entre los sectores empresariales las universidades la sociedad civil para poder empezar a construir nuevos modelos nuevos modelos de una economía solidaria nuevos modelos de una economía que se llama ahora una economía cíclica o una economía circular o una economía social efectivamente tiene que haber una cultura también que integre todos estos elementos de la educación con relación a la salud al trabajo al derecho que va a ser el derecho humano que decía Juan Pablo II donde trasciende la transformación de la naturaleza para convertirse en un verdadero humanismo que nos dé una mayor reflexión y que nos dé una mayor acción para poder generar mejores políticas inclusivas solidarias y poder generar en ese momento un tipo de instrumento y de investigación que por mí la secación se olvide y ahí está el objetivo de desarrollo sostenible lo que voy a poner es una gran meta una gran ilusión que se está enfrentando eso para el 2030 y eso para el 2015 todas las investigaciones que ustedes promuevan desde ahora vayan pensando desde el objetivo de los desarrollos sostenibles ahí está todo ustedes lo pueden ver salud y bienestar hambre cero fin de la pobreza educación de calidad igualdad de género agua limpia trabajadores y crecimiento económico industria innovación todos están vida adopción por el clima acción copal justicia todo en teoría se le está apuntando a los objetivos pero sabemos que no es fácil cuando encontramos a Bolsonaro presidente de Brasil de la extrema derecha viendo una misión muy parecida a la de Donald Trump unido a ciertos movimientos religiosos vemos que pareciera que el futuro de la humanidad es un futuro incierto y ahí es donde ustedes tienen que tener una mente lúcida una mente crítica una mente reflexiva para eso es la universidad para que ustedes puedan discernir y puedan tomar las mejores decisiones futuras bien lo dice el maestro de todos los maestros Edgar Morin el gran pensador francés el problema de la humanidad es el fraccionamiento y bien se decía divida y vencerás tenemos un planeta fraccionado tenemos condiciones políticas fraccionadas y el fraccionamiento no genera más que división y la división no nos lleva más que a los desastres hay que hacer un gran esfuerzo yo quisiera antes de terminar vamos a ver un video donde me voy a sentar ya con calma para escuchar una persona que genera un pensamiento muy importante reflexivo terminar y empecé con Ramansini y vean lo que decía Ramansini hay seres humanos que contraen las enfermedades más graves allí donde esperan obtener susten de su vida y de su familia y que mueren maldiciendo su ingrata profesión no puede ser posible que el lugar donde yo voy a ganar ver sustento que es el lugar donde yo voy a sentirme realizado en esa visión de la encíclica que planteaba Juan Pablo II de humanidad sin lugar donde yo me termino muriendo eso es una conciencia terrible eso no puede ser posible entonces vamos a terminar no tengo el video vamos a terminar con un video reflexivo yo me voy a sentar porque ya está aquí medio de espalda señor presidente de brasil fernando color de melo señor secretario general de naciones unidas dutros gali excelencia una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida el hombre ahora tomamos conciencia de este problema cuando casi es tarde para impedirlo es necesario señalar que las sociedades de consumo son las responsables fundamentales de la atroz destrucción del medio ambiente ellas nacieron de las antiguas metrópolis coloniales y de políticas imperiales que a su vez engendraron el atraso y la pobreza que ellas otan a la inmensa mayoría de la humanidad con solo el 20% de la población mundial ellas consumen las dos terceras partes de los metales y las tres cuartas partes de la energía que se produce en el mundo han envenenado los mares y ríos han contaminado el aire han debilitado y perforado la capa de ozono han saturado la atmósfera de gases que alteran las condiciones climáticas con efectos catastróficos que ya empezamos a padecer los bosques desaparecen los desiertos se extienden miles de millones de toneladas de tierra fértil van a parar cada año al mar numerosas especies se extinguen la presión poblacional y la pobreza conducen a esfuerzos desesperados para sobrevivir aún a costa de la naturaleza no es posible culpar de esto a los países del tercer mundo colonias ayer naciones explotadas y saqueadas hoy por un orden económico mundial injusto la solución no puede ser impedir el desarrollo a los que más lo necesitan lo real es que todo lo que contribuya hoy al subdesarrollo y la pobreza constituye una violación flagrante de la ecología decenas de millones de hombres mujeres y niños mueren cada año en el tercer mundo a consecuencia de esto más que en cada una de las dos guerras mundiales el intercambio desigual el proteccionismo y la deuda externa agreden la ecología y propician la destrucción del medio ambiente si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción hay que distribuir mejor las riquezas y las tecnologías disponibles en el planeta menos lujo y menos despilfarro en unos pocos países para que haya menos pobreza y menos hambre en gran parte de la tierra no más transferencias al tercer mundo de estilos de vida y hábitos de consumo que arruinan el medio ambiente hágase más racional la vida humana aplíquese un orden económico internacional justo utilícese toda la ciencia necesaria para el desarrollo sostenido sin contaminación páguese la deuda ecológica y no la deuda externa desaparezca el hambre y no el hombre cuando las supuestas amenazas del comunismo han desaparecido y no quedan ya pretextos para guerras frías carreras armamentistas y gastos militares que es lo que impide dedicar de inmediato esos recursos a promover el desarrollo del tercer mundo y combatir la amenaza de destrucción ecológica del planeta cesen los egoísmos cesen los hegemonismos cesen la insensibilidad la irresponsabilidad y el engaño mañana será demasiado tarde para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo gracias ese discurso lo realizó Fidel Castro en 1991 pongas a pensar ustedes la cantidad de años que han pasado y me parece que es un video completamente pertinente hacia el día de hoy por eso queríamos terminar con esa reflexión muchísimas gracias por haber estado aquí si hay alguna pregunta con muchísimo gusto y si no pues ha sido un gusto y pónganle en este tercer despacho porque hay que sacar adelante sus familias y este país muchas gracias y muy amables agradecemos la participación de todos los estudiantes la mañana de hoy y de la misma manera agradecemos a sus docentes por formar parte de esta charla inaugural del tercer cuatrimestre 2019 a todos muchas gracias y que tengan un buen día ahhh 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 ahhhh 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.